Música Regresamos con más de la emisión estelar de Noticias TV Venezuela Parte del chavismo disidente o democrático estuvo en el Palacio Federal Legislativo Les presentamos los detalles Así es, ex ministros del fallecido Hugo Chávez se reunieron con Juan Guaidó presidente encargado juramentado ante la Asamblea Nacional A la salida del encuentro Héctor Navarro, quien también fue ex funcionario chavista expresó que es necesario abrir todos los caminos posibles y destacó que la ley y que la salida debe ser pacífica y constitucional para superar la crisis y reconoció la legitimidad del Parlamento venezolano Nosotros creemos que cualquier solución tiene que pasar por el respeto de la soberanía del país no a una intervención En segundo lugar, abrir todos los caminos que sean posibles y no cesar en esfuerzos los esfuerzos que sean necesarios, no cesar en la insistencia de que la salida tiene que ser pacífica y tiene que ser constitucional Estamos insistiendo en ese tema, que es un tema que creemos que es vital El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó nos ha explicado que ellos comparten esa opinión que estarían buscando interlocutores válidos por parte del Ejecutivo Nacional para comenzar a dialogar sinceramente poniendo las cartas sobre la mesa de una crisis profunda que tiene el país independientemente de la posición que nosotros tenemos Nosotros en la plataforma por la defensa de la Constitución creemos que este gobierno tiene que cesar pero insistimos en que tiene que ser cualquier solución tiene que pasar por la consulta a través de un referéndum que está previsto en la Constitución para que comience a tener vigencia de nuevo nuestra Constitución Este es un tema de los venezolanos Haría falta una votación que lo elija él en el ejercicio de nuestra democracia y de nuestra Constitución que lo elija él como presidente de la República Reconocemos la legitimidad que tiene más aún Si tú me preguntas a mí quién tiene más legitimidad si la Asamblea Nacional y por tanto como presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó que el presidente Nicolás Maduro que no tiene legitimidad porque ha perdido la legitimidad frente al pueblo por su malísimo ejercicio de gobierno Yo diría que obviamente la Asamblea Nacional y Juan Guaidó como presidente de la Asamblea tiene mucho más legitimidad Mientras tanto el diputado del Parlamento venezolano Henry Ramos Ayub advirtió que la Asamblea Nacional Constituyente podría disolver a la Asamblea Nacional Opositora y convocar nuevas elecciones parlamentarias De igual forma destacó que son capaces de tomar militarmente el recinto donde sesionan para hacer cesar en el cumplimiento de sus deberes constitucionales Mientras él no tiene el coraje de someterse a un proceso electoral pulcro, creíble, respetable llama a elecciones que seguramente dirigirá su Consejo Nacional Electoral para ver si de allí, repito, deviene una Asamblea Nacional tan espuria y tan irrita como la Asamblea del Partido Socialista Unido a Venezuela que funciona en el hemiciclo protocolo No son pocos los amagos Está en el desespero de estos irracionales que se aferran a un poder que no merecen ejercer que son capaces y por aquí la advertencia compañero presidente, miembros de la NACTIVA y compañeros diputados son capaces de tomar militarmente este recinto porque creen que de esa manera no pueden hacer cesar en el cumplimiento de nuestros deberes constitucionales Esperemos la sesión de la Asamblea del PSV que se va a realizar esta tarde en el hemiciclo protocolar Parece que allí van a consumar lo que puede ser el último de sus extravíos Yo no diría que el último Yo diría que el penúltimo porque siempre pueden cometer un extravío El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Oficialista, Diosdado Cabello nombró las comisiones que estarán encargadas de realizar una encuesta para adelantar las elecciones del Parlamento venezolano antes de la culminación del periodo en 2020 según el criterio es el único órgano que no se re-legitimó ante este órgano chavista Designar una comisión constitucional para la consulta importante esto al Poder Popular sobre las elecciones parlamentarias Elecciones parlamentarias Esto es rápido Tiene que ser muy rápido también Muy rápido El único poder que está establecido en esta constitución que no ha sido re-legitimado por esta Asamblea Nacional Constituyente es el Poder Legislativo La Asamblea Nacional Entonces es una comisión para generar los mecanismos de consulta al Poder Popular a todos los niveles para traerlo ante esta Asamblea Nacional Constituyente para la toma de decisiones Seguimos en el Parlamento El diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Amazonas Romel Guzamana denunció el acoso de la guerrilla colombiana el G2 cubano y miembros de la Guardia Nacional a ciudadanos que se oponen al gobierno de Nicolás Maduro y que marcharon el 23 de enero Destacó que la entidad apoya a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela Que vayan al Estado Amazonas verifiquen los municipios vean lo que está pasando con la guerrilla colombiana el G2 cubano la Guardia Nacional el negocio que tiene la Guardia Nacional la nómina verde que tiene con la guerrilla colombiana Entonces nosotros estamos denunciando inmediatamente en estos próximos días nosotros vamos a presentar un acuerdo de ley a la Asamblea Nacional a través también de la ley de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional para que sea discutida nosotros queremos desalojar a la guerrilla colombiana definitivamente del territorio amazonense es un clamor del pueblo amazonense además de eso los pueblos indígenas de Venezuela le damos el total apoyo y el respaldo a Juan Guaidó como presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela El Papa Francisco indicó que para que en Venezuela se establezca una mediación la solicitud deben pedirla ambas partes haciendo referencia a Maduro y Juan Guaidó El Papa Francisco dijo el martes estar dispuesto a mediar un nuevo diálogo para solucionar la crisis en Venezuela como le pide el presidente Nicolás Maduro a bordo del avión de regreso a Roma desde Emiratos Árabes Unidos el pontífice aclaró no obstante que la oposición también tendría que estar de acuerdo supe antes de este viaje que llegó una carta de Maduro con un correo diplomático aún no he leído esta carta veremos qué podemos hacer para que podamos hacer algo digamos el último paso una mediación necesitamos la voluntad de ambas partes Venezuela enfrenta desde hace años una profunda crisis política la Asamblea Nacional declaró a Maduro usurpador por considerar su reelección resultado de comicios que califican de fraudulentos Guaidó advirtió que la oposición no volverá a aceptar un falso diálogo el Papa recordó que el Vaticano ya participó de un intento para establecer conversaciones en Venezuela a finales de 2016 pero esas negociaciones fracasaron este martes Bulgaria reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela por su parte Japón apoya la solicitud de elecciones libres y transparentes para poder superar la crisis el gobierno japonés mostró su apoyo a la solicitud de las elecciones libres y transparentes en Venezuela sin aclarar su posición sobre el reconocimiento al presidente del parlamento el ministerio de exteriores expresó por medio de un comunicado que los ciudadanos venezolanos desean restaurar la democracia basada en el orden constitucional asimismo indicó que las condiciones políticas sociales y económicas se encuentran en crisis en la nación suramericana Japón ratificó que seguirá brindando apoyo civil a los ciudadanos venezolanos al igual que a los países vecinos afectados por la crisis mientras que el gobierno de Bulgaria reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela para organizar elecciones transparentes como lo desean los ciudadanos venezolanos y la comunidad internacional el ministerio exterior calificó a Guaidó como la persona idónea de garantizar unos comicios democráticos conforme la constitución para lograr la transición a un gobierno venezolano con estado de derecho y respeto a los derechos humanos Rusia también mostró preocupación por la crisis política económica y social que atraviesa Venezuela esto tras el reconocimiento de más de 20 naciones europeas a Juan Guaidó como presidente encargado del país Rusia aliada política de Maduro expresó su preocupación por la crisis que vive Venezuela tras el reconocimiento y apoyo de países europeos a Juan Guaidó como presidente encargado de la nación el ministro ruso de asuntos exteriores Serguéi Lavrov catalogó como una violación de los asuntos internos del país suramericano las denuncias de la comunidad internacional que abogan por elecciones presidenciales libres transparentes y con garantías en la nación suramericana Moscú apoya la iniciativa de México y Uruguay en referencia a la convocación de una convención internacional para buscar una salida diplomática a la crisis del mismo modo el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan aseguró que la Unión Europea intenta derrocar al presidente Maduro Sabemos ahora lo que es la Unión Europea por un lado hablan de democracia 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 y elecciones 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 y por otro lado de manera violenta y con artimañas van a derrocar a un gobierno electo La Unión Europea reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela juramentado ante la Asamblea Nacional y promueve la convocatoria de elecciones libres con garantías internacionales Mientras la situación política sigue en tensión en Venezuela aumentan los problemas sociales Al regreso de la pausa conozca los detalles ¡Gracias!